De un tiro con arma de fuego en el tórax fue asesinado el ganadero José Hernán Osorio Arengas, de 84 años, cuando llegaba a su finca El Jaguil, en el corregimiento Montecitos, jurisdicción del municipio de Río de Oro, sur del Cesar. La víctima se desplazaba a bordo de su camioneta con dos empleados cuando fueron interceptados, según informó la policía, por tres sujetos que vestían prendas de color negro, portaban pistolas y se identificaron como miembros del ELN. Versiones no oficiales indican que, al parecer, se trató de un intento de secuestro, a lo que el ganadero se habría opuesto, recibiendo un tiro por parte de los presuntos guerrilleros.